Chay, la chata, tuca y cami, chay, violen, chay, quita, cerilo, marcas, te chas, rampa. Campas, chay, arpa, chay, quita, Gloriano Torres, por Santa Rosa, de Cuchamarca, Gloriano Torres, por Santa Rosa, de Cuchamarca, Chay, la chata, tuca y cami, chay, yudita, salazar. Y el canto de Gloriano Torres, por Santa Rosa, Gloriano Torres, por Santa Rosa, de Cuchamarca, Cerveza, cajas, chay, llen, chay, yudita, salazar. Tunga bay, ay, 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 desun, chay, yudita, semua, sininho, chay, cuita, yudita,ього, ay, 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 ay,. Lau franse, semb Jagu, salazar a side, Tuca, tuca yung, chamo, hum, 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 hum. ocatti jabuda, tuca yung, hum, 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 hum. Cerveza, sin toque conla ikama Víctor Valderrama 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 Víctor Valderrama